Súper, 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 can, can, can Súper, 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 can Peatones que vais por la acera Conductores sobre la calzada Precaución en ciudad, carretera No jugues con el tráfico, nada Os lo dice uno que sabe mucho Os lo dice todo un súper chucho Súper, 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 can, can, can Súper, súper, súper guay Es un perro charla tan, tan, tan Otro como el no hay Súper, 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 can Súper, 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 can Súper, 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 can, can Nos enseña a fíjula Una sardina Una sardina Dos sardinas Dos sardinas Tres sardinas Tres sardinas Y un gato Y un gato Se apostaron La manera De meterse En un zapato En un zapato El señorito El señorito ¡Más bien! Lejos de la ciudad Va a ser todo mucho más fácil, Atasco Por lo menos en el campo No hay guardias Presiento que esta semana Rematamos No cante, Victoria, profesor Maravilla No cante ¡Qué débil eres, Atasco! Lo del paso a nivel Lo tenemos muy claro Cuando se baja la barrera Los coches se reclinan Y los platones también Unas notas más Sobre cómo circular por carretera Y te entregamos los deberes De tráfico de abuten Menos Creo que este va a ser El mejor trabajo del cole Seguro Y el mal largo Pues yo no me lo he pasado tan mal Currando en esto Ni yo Y no os quejaréis de mi ayuda Y si encima nos toca el viaje Toca el viaje Súper tío viene con nosotros, ¿eh? ¿Y al pobre mosca no lo vais a llevar? Tú eres muy pequeño para ir por aquí Y es muy inútil para ir por aquí Sois los tíos más buenos del curso La prenda Esto funciona, Javi Solo empezar la ju- Ya estamos ligándola Vamos a caminar los 8 kilómetros por carretera Iremos en fin a India Por el arcén Viendo los coches de cara Que es la forma correcta De circular por carretera ¿Y por qué es la forma correcta? Porque así no se puede tener Si los coches vienen por la espalda Aunque permanezcas en el arcén Pues... Corres más riesgo, ¿comprendes? Supón que un vehículo patina Y se sale del gato Me hace bambilla Elemental Así que lo primero que hay que meterse en la cabeza Es que hay que ir siempre por la izquierda No salirse del arcén Y circular lo más alejado posible de la calzada ¿Entendido? Pues vamos A esto lo del pito le encanta Tendrá vocación de árbitro ¿Lo llevamos entre los dos? Pues María es un favor Pues María es un favor ¿Qué dices? Cantar Es que a mí esto de ir con la mochila por el campo Me anima a cantar ¿A usted no? Rotundamente no Yo soy el malo Y los malos no cantan Los malos lanzan resultados siniestras Gritan, susurran, maquinan Sonríen cínicamente Enarcan las cejas O fruncen el entrecejo Pero no cantan Cuando se es malo Se ven las reglas del juego Tiene usted razón Perdón, excelencia Ha sido un lapsus Ha sido lo que es Que tú, atasco No tienes manera de malo ¿Qué significa usted esto? Que me hunde Tienes vocación de malo Intenta serlo Pero interiormente No siente la profesión Debo estar que sí Déjenme llevar esta semana A la organización del secuestro de Super Khan Y verá que soy capaz De las peores atrocidades No sé, no sé De buena oportunidad Ya veremos Vámonos que se nos escapan Y por qué no vamos por la izquierda como ellos Para controlarlos Mejor No, si al final te van a matar Anda, levántate Es que como los coches Me viene por la espalda No me entero Está bien, entonces crucemos Por aquí Profesor Ha sido un milagro Ha sido un milagro Profesor Madre mía Qué castaña Me parece que hay alguien dentro Quietos ahí ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Los niños no deben intervenir en los accidentes ¿Por qué? Porque es una mosca Lo mejor que puede hacer un niño en un accidente Es pedir socorro ¡Socorro! ¡Socorro! Pero yo he hecho un cursillo de socorrismo Estupendo día Pero a un herido de carretera Solo hay que tocarlo en muy contadas ocasiones Cuando no queda más remedio Y por sanitarios ¿Comprende? ¡Oiga! ¿Puede oírme? No parece que sea grave ¡La ventanilla! ¿Puede abrir la ventanilla? ¿Está usted malherido? ¿Se encuentra bien? ¿Puede hablar, señor? Sí, sí Claro que puedo hablar Y voy a hacerlo ¿Puede preguntarle algo? Sí, por supuesto ¿Por qué está usted al revés? Me parece que se ha dado la torta Por culpa de un ataque de hipo ¡Mirad ahí! ¡Ajente! ¡Por aquí, por favor! ¿Cómo hacen ustedes para estar al revés y no caer aquí? Tanto en el trabajo Tomo nota Empieza poniendo eso de si bebes, no con yuscas Señores guardias Señores guardias Le entrega a esta gente ¿A nosotros? ¿Por qué? Por andar por acá abajo Ya hemos llegado Ahora hay que montar las tiendas de campaña Y no, no, las dos montadas Nos distribuiremos en cinco tiendas ¿Y a mí con quién me toca? A ti te toca con Lía, Tere, Javi, Pancho y Ana Muy bien, me he tocado con vosotros El equipo que primero monte las tiendas Será el que organice el juego de tesoro Esto parecerá a mí Ojalá ganemos ¡Manos a la obra, chicos! Que no hable de manos Que corre, peor ¡Vamos a la obra, chicos! ¡Vamos a la obra, chicos! ¡Vamos! Si es así Nunca más volveré a dudar De que eres malvado y perverso Unos pasos más Y caerá en el agujero Picará como si fuera una sardina ¡Picará! Deja de hablar Y ladra otro poquito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!